Hola, soy Sonia Cubides, Bianca Boloña en la novela La Taxista. Les quiero contar mi experiencia personal en la grabación de toda esta maravillosa producción aquí en Ecoavisa y con todo el talento ecuatoriano. Fue maravilloso, ya acabamos las grabaciones y fue totalmente espectacular descubrir esta historia, descubrir este género de comedia junto con toda la gente que estuvo alrededor de ello aportando y dándole emoción a esta historia que la hicimos con todo el amor para ustedes. Mi personaje fue un personaje maravilloso, me aportó mucho a nivel profesional, me exigió también muchísimo, tuvimos escenas muy complicadas, Bianca era una persona un poco bipolar entonces sus emociones y sus sentimientos siempre fueron variables, entonces siempre me exigió muchísimo. Sonia, yo creo que toda mujer y toda persona tiene sus momentos, tiene sus momentos de felicidad, de alegría, de nostalgia, de amor, de tristeza. ¿Qué tan mala es Sonia? No, yo soy puritico corazón, poco mala, poco mala. Bueno, la escena final de mi personaje fue espectacular, es tal vez el final que se merecía a Bianca porque igual ella a pesar de todo lo mal que le deseó a Rosita, de todo lo malo que pudo haber hecho pues no lo hizo tampoco, tal vez no con tan mala intención o tal vez no merecía un final tan malo pero el final de ella es súper chistoso, es tal vez inesperado. Bianca termina con Marcelo Guamán, terminan siendo los timadores más grandes, timando a millonarios y de cierta manera consiguen su sueño, su sueño de tener plata y del amor por el dinero entonces va a ser muy chistosísimo, esa escena no se la pueden perder. Tenemos escenas de apasionadas pero tienen un toque característico que es el chiste y la gracia y la comedia, ¿no? ¿Cuál te quedas de todos los super galanes con la cama? Con todos, son una belleza a todos, los quise a todos, los amo mucho a todos, con todos me quedo.